Esta es una forma muy fácil de ayudar a Santuario Vegan a recaudar hasta un dólar cada vez que publiques una foto de un producto o plato vegano en la aplicación Avillion. Primero descarga la app, pon el código santuariovegan y regístrate. En Avillion puedes publicar comida, productos de limpieza, cosmética, platos de restaurantes. Para crear una publicación de un restaurante haz clic en reseña y después clic en plato. Selecciona una foto hecha por ti y busca el restaurante en el listado que aparece después. Si no apareciera puedes añadirlo a mano. Busca el nombre del plato en el listado o créalo tú misma. Escribe tu opinión acerca del plato agregando detalles que ayuden a otras personas. Puedes además poner hashtag fundación santuariovegan y hashtag santuariovegan para ayudarnos a tener un mayor alcance. Una vez terminado haz clic en publicar y clic en omitir. Por cada publicación se puede conseguir hasta un dólar. Ya sólo te queda seleccionarnos en el listado de santuarios dentro de la categoría Europa. Puedes acumular reseñas y donarlas de una vez. Felicidades con tus publicaciones ayudas a nuestros animales.